Luis Miguel murió y un doble lo ha reemplazado desde entonces. En esta ocasión hablaremos de uno de los cantantes más importantes de nuestra era, no sólo a nivel nacional, sino en todos los países de habla hispana. Estamos hablando del mismísimo Luis Miguel Gallego Basteri, quien nació en San Juan, Puerto Rico, un 19 de abril de 1970, hijo del cantante español Luisito Rey y de la actriz italiana Marcela Basteri. Gracias a esto, cuenta con las nacionalidades española, italiana, puertorriqueña, americana y mexicana, después de haberse nacionalizado. Grabó su primer álbum a los 12 años y a los 15 años recibió su primer Grammy y a los 17 fue contratado por la famosa firma Warner Music. Recientemente, la revista Billboard publicó una lista con los cantantes más importantes de todos los tiempos en Latinoamérica, y El Nombre del Sol apareció entre los primeros tres lugares. Si bien su historia musical es bien conocida, por la mayoría no ha sido su vida personal. Sin embargo, ahora con el lanzamiento de la segunda temporada de su serie biográfica en la plataforma Netflix, el cantante ha vuelto a estar en boca de todos y no sólo han surgido anécdotas y recuerdos de sus andanzas, sino también ha vuelto a surgir una teoría conspiranoica que dice que Luis Miguel no es Luis Miguel. No sólo la vida del cantante está acaparando titulares, sino también su muerte. Si bien su vida siempre ha estado llena de momentos raros y trágicos, en esta ocasión, y muy al estilo de Paul McCartney, existen tres teorías que aseguran que el cantante murió muy joven pero fue reemplazado en secreto por un doble para que su carrera pudiera seguir sin problemas y no causar una horrible conmoción entre sus jóvenes seguidoras, ya que nadie sabía de lo que serían capaces al conocer la noticia. Inclusive, el mismo Luis Miguel no es ajeno a esto, pues se le ha escuchado decir en varias ocasiones me han matado tres veces, a manera de broma y haciendo referencia a esto. Así pues, a continuación, hablaremos de las tres teorías conspirativas que rondan en torno a la supuesta muerte del sol y en qué se basan los teóricos para decir que a quien vemos ahora es un doble. Primera teoría El triángulo amoroso Esa teoría surgió en 2018 cuando Deseret Tavares, una conocida vidente colombiana, en medio de una transmisión en vivo, dijo que el intérprete se había muerto hace más de 15 años. Según sus palabras textuales, el tarot me dijo que él falleció hace 15 o 18 años por órdenes de un emperador, que puede ser un hombre poderoso, sea presidente o gobernador, y que su muerte fue de una manera violenta. Lo sepultaron de un lado y luego lo sacaron y lo depositaron en un lugar cerca del agua. Poco después, Tavares añadiría que la supuesta muerte de Luis Miguel habría ocurrido en 1989 y había estado vinculado con una mujer, por lo cual muchos concluyeron que ese hombre poderoso del que se hablaba se trataba nada más y nada menos que el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, pues en ese año él gobernaba México y éste estaba enamorado de Adela Noriega, actriz que era pretendida por Luis Miguel, por lo que al considerar que el artista podía llegar a ser un obstáculo, en un arranque de celos el mandatario lo mandó a eliminar. Arrepintiéndose después de su decisión, asimismo, Deserte dijo que sus restos estaban en México, aunque no indicó la ubicación exacta, pero debido a que mencionó que estaban cerca del agua, muchos de inmediato lo relacionaron con su tan querida casa de Acapulco, y allí fue donde surgió la teoría de que el cadáver de Luis Miguel reposa en este lugar. Por último, reveló que después de haber muerto el verdadero Luis Miguel, se decidió que no era prudente revelarlo, y la persona que tenemos ahora es en realidad un doble que fue elegido para mantener la verdad en secreto. Segunda teoría, la sobredosis. En este caso, fue el periodista Jorge Carvajal el mismo que aseguraba haber visto con vida a Juan Gabriel después de que se había difundido la noticia de su muerte, quien habló en un video de YouTube acerca de la supuesta muerte del cantante mexicano. Así pues, Carvajal aseguró que en los años ochentas, de igual forma cuando el presidente de México era Carlos Aninas de Gortari, Luis Miguel inició un romance con Cecilia, la hija del mandatario. Sin embargo, aunque Luis Miguel visitaba constantemente a Cecilia, el mandatario no estaba de acuerdo con esta relación, pues ambos jóvenes se la vivían divirtiéndose entre excesos como pasatiempo. Pero todo terminó en medio de una fiesta en Los Pinos. Cuando todo estaba en pleno clímax, Luis Miguel comenzó a sentir un agudo dolor de pecho, al mismo tiempo que no podía respirar y sentía como si se ahogara, por lo cual decidió salir a tomar aire. Sin embargo, de repente, se llevó una mano al pecho y cayó al suelo fulminado. Al ver esto, muchos de los asistentes a la fiesta se acercaron para tratar de ayudar, pero el propio presidente, al ser informado, dio indicaciones de que todos los invitados salieran de la residencia presidencial. Al ver que el cantante no reaccionaba, se mandó a traer a un médico, pero ya nada pudo hacerse. Fue tanto lo que el sol había consumido, que solamente procedió a dictaminar su muerte. Debido a que todo había ocurrido dentro de su residencia, que su propia hija estaba involucrada y para evitar el escrutinio público, Carlos Salinas ordenó que nada se diría y se sepultaría al cantante bajo el asta bandera, lugar donde descansaría hasta el día de hoy. Asimismo, se recorrió un doble para que todo continuara como si nada hubiese sucedido. La última teoría sostiene que el músico murió a los 22 años en un accidente mientras estaba esquiando, al verse involucrado en un accidente de nieve. Se dice que tras lanzar su exitoso disco América y en vivo, Luis Miguel decidió tomarse un descanso y para esto realizó un viaje con la finalidad de relajarse esquiando en la nieve. Pero algo salió muy mal. Aquel septiembre de 1992, y aunque en realidad no se sabe en más detalle sobre qué fue, a ciencia cierta, lo que ocurrió ese fatídico día, como si fue esquiando o caminando o si un tercero estuvo involucrado, la conclusión fue la misma. Irremediablemente, Luis Miguel había fallecido y en su lugar pusieron a un doble para no tener que frenar tan prometedora carrera. Si hemos puesto atención, lo que más resalta en las tres historias es la imposición de un doble. Y aunque esta es una parte muy extraña, no sería tan increíble suponer que ante una situación así, a la industria lo que más le interesaría sería seguir explotando su carrera, por lo cual elegirían a una persona para que tomara su lugar. Alguien dispuesto a someterse a varias cirugías plásticas, solo con la intención de parecerse lo más posible al ídolo musical. Pero, ¿de dónde surgió la teoría del doble y por qué es tan aceptada y defendida por muchas personas? Se cree que este rumor comenzó a tomar fuerza debido a que Luis Miguel dejó de tocar el piano en vivo y ya no cantaba en italiano en sus conciertos. Algo que había venido haciendo de manera recurrente a lo largo de los años, aunado al hecho de que recientemente comenzó a usar playbacks en algunos conciertos, y durante estos es difícil que baile como antes lo hacía. Por si fuera poco, hay quienes dicen que el cambio físico de Luis Miguel era muy evidente, y no se debe simplemente a un aumento de peso por la edad, sino que realmente la fisionomía no corresponde a la misma persona. Además de que muchas revistas rosas del corazón de aquella época, Luis Miguel tenía un lunar en el glúteo derecho, pero varias mujeres que aseguran haber estado con él en los últimos tiempos, y han sido cuestionadas al respecto, refieren que este supuesto sustituto no tiene esta marca distintiva. Por otra parte, muchos ponen en tela de juicio la veracidad de este Luis Miguel, al puntualizar que el verdadero jamás habría accedido a contar la historia de su vida para un programa de TV, pues siempre fue muy reservado. Como última prueba, muchos hacen hincapié en que al inicio de su carrera Luis Miguel era muy abierto con respecto a dar entrevistas al por mayor, pero después de la fecha de su supuesta muerte, el cantante comenzó a limitar gradualmente su exposición a los medios e incluso la producción de sus discos se redujo. En conclusión, si bien muchos prefieren creer que todo esto se trata solamente de una compleja teoría conspirativa, hay otros más a los que les hace mucho sentido y están firmemente convencidos de que esto sí sucedió. Al final de cuentas, cada quien tiene su propia última palabra, y sea o no el verdadero Luis Miguel, a nadie le cabe la duda que siempre ha sabido cómo mantenerse vigente y en boca del público en general. ¿Qué te pareció esta historia? Asombrosa y a la vez extraña. Una conspiración en torno a una de las figuras más famosas y carismáticas de la música mundial. Si tienes algún dato extra acerca de esta teoría conspirativa, te pido que lo dejes en la caja de comentarios. Y ya sabes que nos vemos pronto desde un lugar maldito. Sin miedo a Mar Crew. Hasta la próxima. ¡Gracias!